Buscan a un ciudadano mexicano que está prófugo de la justicia. ¿Quién es y por qué lo buscan, Augusto? Es información de último momento. La justicia argentina ha pedido la captura internacional a través del fiscal de Moreno, el doctor Leandro Ventricelli, de este hombre que se llama Waldo Márez Parra, ciudadano mexicano de 33 años, acusado de haber asesinado el jueves pasado a la docente Griselda Noemí González. Esto ocurrió en Francisco Álvarez, partido de Moreno. La pareja se conoció a través de Facebook hace seis meses. La mujer, que es docente, le mandó dinero a este hombre para que venga a visitarla, el residía en Ecuador, más precisamente en Guayaquil. Este hombre vino el martes pasado, estuvieron conviviendo dos días en un departamento que la mujer alquiló especialmente para estar con él y la mujer apareció asesinada, se comprobó mediante asfixia mecánica, se creen que la ahorcaron. Este hombre, además, huyó a Uruguay usando su propio pasaporte, repetimos, ciudadano mexicano, acusado de femicidio en Argentina, está siendo buscado por Interpol. Ya está pedida la captura internacional. Se llama Waldo Márez Parra, un caso que conmociona realmente al partido de Moreno. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Gracias por ver el video.